Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer vídeo del año Ya sabéis que ha sido un año que ha empezado bastante mal, me robaron la cuenta de youtube el día 1 de enero Y el día 3 creo que la pude recuperar, y en fin Vamos a empezar este año con un top, en este caso voy a comentar las que para mi han sido las mejores, las 5 mejores películas de cine de terror Y luego una mención especial que no va a ser una película Tengo que decir que también lo digo durante el vídeo, hay algunas películas que no he podido ver todavía de terror este año Así que lo que vais a ver en este top es de lo que yo he visto Si no aparece alguna de vuestras favoritas en el top seguramente es porque no la había visto Lo podéis dejar en comentarios y perfectamente lo comentamos ahí Así que nada, vamos con este top de lo mejor del año, o mis 5 favoritas del año Y antes vamos con los saludos para el vídeo de hoy ¡Feliz año! En el quinto puesto he situado curiosamente Resident Evil Welcome to Raccoon City Una de las últimas películas de terror que he visto este año La nota que le di en concreto es de un 7 Esta película, en fin, hay muchas cosas a las que valorar y otras cosas que no Se agradece y se valora el hecho de que intenten ser fieles con respecto a los escenarios Y algunas cosas que se ven en esta película Pero se masacra otro hecho Y es que tampoco han sido fieles en muchas otras cosas Sobre todo en algo que yo considero muy importante Y es en los personajes La única personaje del casting que merece un poco la pena es Claire León, en fin, creo que no hay que hablar de lo inútil que es León El resto de personajes están Pero es que tampoco son como los que vemos en las películas Otro fallo que tiene para mi esta película Es el intento de adaptar dos videojuegos en una sola película En este caso está adaptando las películas Perdón, en este caso está adaptando el videojuego 1 y 2 Y es una cagada un poquito lo que están haciendo Además si vemos la película Conforme pasan las cosas en los juegos La película está al revés Y luego dejan muerta totalmente la posibilidad de que pueda aparecer Nemesis Que ya sabéis que Nemesis aparece antes de que Raccoon City sea destruida En esta película Raccoon City es destruida al final Por lo que ya tiran por tierra cualquier posibilidad de aparición de este personaje Otra de mis quejas en este caso Y por lo que para mi es de las 5 La más floja Es porque el villano principal Aparece bastante poquito Es bastante fácil de vencer Y tampoco tiene gran importancia Igual que no tiene importancia Muchas cosas que ocurren en la película Como la relación entre los hermanos O ese inicio En el que hablan sobre Lisa Trevor y tal Pero tampoco tiene mucha importancia A lo largo de la traba de esta película Hay muchas incoherencias Como por ejemplo la escena de la explosión en la puerta de la comisaría En la que Leon no se entera de nada Algo que es totalmente imposible Vale que lleva cascos Pero esa explosión se oye Sobre todo si está tan cerca Después también le debería haber afectado la onda expansiva Y aunque tenga los ojos cerrados La luz que crea la explosión También se nota Por mucho que los tengas Así Muchas incoherencias Hay cosas que están bien Como el intento de ser fieles Es una película entretenida Pero para mi Es de las flojitas Que he visto este año Aunque tengo que decir Que tengo más flojitas Como por ejemplo Hermia of the Dead The Conjuring 3 El remake de Groundhog Y de Forever Purge Esas 4 que he nombrado ahora Serían para mi las peores Pero de entre lo mejor que tengo La más flojita Es Resident Evil En el cuarto puesto Me voy con una comedia de terror Que disfruté bastante Esta fue Willy's Wonderland Una especie de FNAF Con Nicolas Cage A la cabeza de cartel Creo que en uno de sus últimos Mejores papeles Ya que no tiene que hacer absolutamente nada No habla Es maravilloso Como un personaje que no habla Transmite tanto Y solamente transmite ganas de matar Y ya está Para mi esta película Es una gamberrada Muy divertida Muy entretenida Esta vez tenemos a Nicolas Cage Enfrentándose a unos animatrónicos Que están malditos No me di a ninguna palabra El tío va de duro Y la verdad es que aún así Llena la pantalla Con los gestos Y las acciones que realiza Con su personaje Hay buenas muertes Hay bastante sangre No sé Visualmente a mi me gusta No se toma en serio a si misma Se nota que se la han pasado Pipa Haciéndosela También se nota que los animatrónicos Son Personas vestidas así Personas disfrazadas No son animatrónicos Reales como mucha gente Esperaba y quería Se han trabajado a la historia La verdad Porque la verdad es que a mi Me interesa ver mucho más De esto en un futuro Y en fin Si hicieran más películas De Willy's Wonderland Sin duda Las vería Sin ningún tipo de problema Como he dicho al principio Es una especie de FNAF Pero más a la comedia FNAF se supone que va a tener Su propia película De la mano de Joe Dante El creador de De Gremlins Pero por ahora Está todo Un poco en el aire Esta película además Me la regaló Una gran amiga mía Y Bueno La verdad es que es una película Que me gusta mucho Tenéis la crítica completa En este canal Y mi nota La nota que le di yo A esta película Fue de un 7,5 Me lo pasa bastante bien En el puesto número 3 He situado No una película original Sino un spin-off Ya hemos visto una adaptación Hemos visto una película original Y ahora vamos con un Spin-off El spin-off en concreto Es el spin-off de Shao Espiral From the Book of Shao Una película que a mí me gustó Aunque hay algunas cositas Que hubiese cambiado Es cierto Y se nota mucho Que se ambienta O ocurre en el mismo universo En el que ocurre Shao Pero es una película Que se ve muy alejada Muy Fuera de lo que es La saga Sabemos que es de la saga Pero está como muy fuera No aparece tampoco Jigsaw No aparece John Kramer Se le nombra Y se le ve en alguna foto Pero ya está Mi colega Álvaro Me comentó Que se estaba pensando En una escena Cuando se descubre Quien es el asesino En la que vemos A ese Asesino Cuando es niño Con John Kramer Y John Kramer Como que le Entrena O le enseña Le convierte En su aprendiz De pequeño Algo que Pues mira No hubiese estado Nada mal ver Y que hubiese hecho Que la película No se sintiera Tan fuera De lo que es La saga Shao Porque ya digo Que se nota Como muy aparte Aún así Creo que es mejor Que la anterior película Que hicieron Shao 8 O sea Jigsaw Porque Aquella Aunque es una secuela Y precuela a la vez Pues como que también Se ve un poco Que junto con la continuidad De lo que es la saga Está un poco fuera ¿No? Y esta Pues sabemos que es un spin-off Y por lo tanto Pues Está fuera Pero Molaría que Que estuviese más en seguridad Porque como película Está bastante bien Las trampas Están bien Me sorprendió Chris Rock Que siempre lo he visto En comedia Que la verdad Pues está bien Y Samuel L. Jackson Pues siempre Haciendo prácticamente Siempre el mismo papel Pero bueno Por lo demás Creo que es una serie Bastante Perdón Una película Bastante Bastante interesante De ver Muy entretenida Y Bueno No es una película Que digas Que Mata a la saga Shao Sino que La mantiene un poco En el mismo nivel En el que estaba Para mí Esta película Es de un 7 Y ahora vamos Con una Secuela Reinicio Por así decirlo Esta película La película Que para mí Es la segunda Mejor del año Es la de Candyman Aquí ha sufrido Bastantes retrasos Pero en fin Para mí Es bastante buena Lo que más me gusta De esta película Es que no se centra En un solo Candyman Sino que Aparte de mantener El Candyman Que ya existe Porque se habla de él Se cuenta su historia Se cuenta lo que ocurre En la película Se habla de la protagonista De la primera película Lo que sufrió Lo que le pasó Y demás Y la leyenda Que hay sobre El Candyman De Tony Todd También Se nos habla De que Pueden haber Diferentes Candyman A lo largo De la historia Han habido Otros muchos Candymans Demasiado Quizás Razonado Por el tema De El racismo Pero bueno Aunque esté Apoyado en ese tema La verdad es que La película en general Está bien Las muertes que hay Me gustan bastante Y la historia de fondo Respecto a lo que es Este Candyman También me gusta Sobre todo me gusta El nuevo concepto Que le dan No es un Candyman Sino que es una especie De colmena En la que existen Varios Candymans Y que cualquiera Al final Se puede convertir En uno Y yo tenía Una idea pensada Sobre lo que iba a pasar En esta película Conforme vi el trailer En el que pensaba Que el protagonista De la película Se iba a convertir En Candyman Algo de eso ocurre Pero no de la forma En la que yo esperaba Yo simplemente pensaba Que este personaje Iba a tener algo que ver En plan de parentesco familiar Con el Candyman De la primera película Con el de Tony Todd Pero realmente No es así El cambio de Tony Todd Está bien Aunque tampoco Si no lo habéis visto Pues no esperéis Que sea algo muy principal Si que es verdad Que se cuenta su historia Pero también se cuenta La historia De otros Candymans Y por tanto Esa especie De nuevo No es un giro Pero si que es verdad Que este nuevo concepto De diferentes Candymans O de muchos Candymans Según Lo que les pasen A esas personas Pues me parece Bastante interesante Mi nota Es de un 7 Que creo que ya En estos puestos No voy a subir más Porque es complicado Que yo dé una nota Muy alta A películas de terror Y ya en el puesto Número 1 Y curiosamente Porque la verdad Es que no lo esperaba Yo me estoy basando En mis puntuaciones Respecto a Leatherbox Es cierto Que muchas películas Que todavía no he visto Como Maligno Y muchas otras Pero bueno En lo que es este año De lo que he visto En el puesto número 1 Tenemos a Halloween Kills Que también le di un 7 Y que me parece mejor Que Halloween 2018 Es cierto Que en esta película Volvemos a tener Cierto refrito Pues algunas escenas Siguen siendo calcadas A lo que se ha visto A lo largo de la saga Este Michael Myers Sigue siendo El mismo Estilo Que el Michael Myers Que vimos de Rob Zombie Es decir Más bruto Y más sádico Que en lo que ha sido En el resto de la saga Pero yo en eso No tengo ningún problema Y quizás Es la película En la que Michael Myers Más destrozado Más asesinatos Comete Que eso pues Siempre está bien El hecho de recuperar Personajes clásicos Pues tampoco Llama mucho la atención Hay un personaje El de la enfermera No dura mucho Tampoco le sirve De mucho Y hay otro personaje Que dura poco tiempo En pantalla Y que la veremos En Halloween Ends Y ya está Y luego está El policía Que tampoco es que Tenga un papel Muy importante Tal y como me esperaba Lowry Stroud Se ha mantenido al margen En esta secuela Porque ellos pretenden Que ya Halloween Ends Sea como un enfrentamiento final Sobre todo Si vemos El final de Halloween Kills En el que Michael Myers Consigue matar A la hija de Lowry Stroud Pues ya sabemos Que Y nieta Y abuela Es decir Lowry Stroud Y su nieta Pues unirán fuerzas Y ir directamente A por él Pase lo que pase Me he dejado Un personaje De los que han recuperado Porque tengo que hablar Bastante de él Bueno bastante no Pero si que tengo que Comentar algo de él Y es que es totalmente Insoportable Es el personaje De Tommy Doyle Este personaje Lo han recuperado Con otro actor Diferente al de la primera Porque al de la primera No lo consiguieron localizar Y Paul El actor de Ant-Man y la avispa Decidió Decidió rechazar Ser Tommy Doyle Otra vez Ya sabéis que Lo fue en la sexta Película de la saga Del canon anterior Porque prefirió Estar en Cazafantasmas Afterlife Cazafantasmas Más allá Así que Ante esto Pues simplemente Decidieron Pues Buscar a otro actor Y ya está Es verdad que Paul Root Si vemos a Paul Root Ahora mismo Y al Tommy Doyle Elegido Para la película Por edad Parece que son Totalmente Diferentes Parece mucho más viejo El que han finalmente Escogido Pero no ese es el motivo Por el que yo quiero hablar De Tommy Sino El motivo por el que quiero hablar De él Es porque Es el personaje Más insoportable Más insoportable Que tenemos En esta película Y diría yo Uno de los más Insoportables En la saga Estás deseando Que Michael Myers Se lo encuentre Y se lo cargue De una vez por todas Porque realmente Da muchísimo asco Y además Es un personaje Que lo que provoca Es histeria Histeria A todo el pueblo Histeria A todo el mundo Que se acerca A él Es un personaje Ya digo Que se merece No una hostia Sino muchísimas hostias Y que terminen con él Pero sí que destaco Dos personajes Que me han gustado mucho Que son Grand John Y Little John Son personajes Que me hicieron Bastante gracia La verdad Y que fue una pena Que muriesen Porque creo que tenían Una Una No sé Unas escenas Que me hicieron Me causaron simpatía Pero bueno Por lo demás Creo que es una buena Película De los El mejor Sláser que tenemos Este Que hemos tenido Este 2021 Y ahora vamos Con 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 una mención especial Y en la mención especial Como no podía ser De otra forma Pues Lo mejor Que he visto De terror Este año Es la serie De Chucky Le di un 8 No le he dado más Pero Mucha gente se piensa Que a mí Esta serie Pues yo le doy un 10 O que me encantó Y demás Pero no No es del todo así La serie es verdad Que a mí me gustó mucho Pero tengo algunas cositas Que no me convencieron Del todo Básicamente Es que parecía Por los avances Que veíamos Sobre esta serie Que iban a ocurrir Muchísimas cosas Que Kyle Andy O Tiffany O Nika Iban a tener Muchísimo más protagonismo Y luego realmente Aparece muy poco En los capítulos Que aparecen Y a partir del quinto Están como Muy relegados En pro De los personajes Nuevos En cuanto a los personajes Nuevos Yo creo que el personaje Que mejor recorrido Tiene Y el mejor que hay Sin duda Es el de Lexi Empieza siendo una matona Una hija de puta La villana Del personaje Principal Jake Pero después Se convierte En una aliada De las más importantes Y en una gran amiga Para él Y un gran apoyo Para él Así que creo que Es un personaje Que tiene una evolución Genial Y que además Es un personaje Que ha estado a punto De morir varias veces Por Chucky Y ha conseguido Salvarse Aunque una vez No supimos Cómo se salvó De el fuego Ni de ese asesinato Pero en fin Lexi creo que es El mejor personaje Devon es un personaje Sin más Junior es un personaje Sin más Y en cuanto al personaje Principal Jake Me gusta Cómo está Ya lo diré Me gusta Cómo es la idea Del personaje Pero creo que El actor Zacarada Azul El tema de usar Siempre La misma puta Cara para todo Una cara De estar estreñido Siempre A mí me echa Mucho para atrás Prácticamente En todos los capítulos Tiene la misma cara Y es como una actuación Muy limitadita Que espero que En la segunda temporada Si este personaje Aparece Pues Jake Intente de Dar algo mejor Que lo que tiene ahora Pero es verdad Que Que lo que es El personaje Y cómo está enfocado No me gusta No me gusta Pero el actor Creo que No da la talla Una pena También El hecho De que Devonsawa También quede Relegado A un segundo plano Y de hecho Uno de sus personajes Termina en el primer capítulo Y una de las cosas Grandes y buenas Que tiene esta serie Sobre todo Si la ves En formato Perdón En idioma original Es que Brab Durif Como Chucky Sigue pasándoselo De putísima madre Chucky Es genial Las frases que tiene El humor que tiene Que es el mismo Que podemos encontrar En la trilogía original O en Bright Y no ese humor De Sid Que mucha gente Tenía miedo Las referencias A cosas de la saga A personajes que aún no están Y que supuestamente veremos No sé Muchos detallitos Que han cogido Pues Muchas escenas Que se hacen Como una especie De auto homenaje Dentro de la serie A otras escenas Icónicas De la saga Tiffany Me encanta también El personaje que tiene Muy bien El hecho Del origen De Charlie Ray Contándonos Cómo es Que es un asesino Y me gusta mucho El hecho de que No han tirado Por el lado fácil De Es un niño Que se traumó Por X Y se convirtió En un asesino Sino que Simplemente Él sí que es El mal puro No como Halloween Perdón No como Michael Mayes Él sí que es Mal puro Desde su nacimiento Es un hijo de puta Su nacimiento Quiere matar Y así se muestra En la serie Y me gusta mucho Es cierto que me faltan Flashbacks De por ejemplo Cómo empezó A aprender Voodoo Me niego a que Solo la misión Sea por un Por un libro Pero por lo demás Creo que es una serie Que está muy bien Las muertes Están muy bien Se hace demasiado corta Cuando estás viendo El capítulo Y yo le di Un 8 Así que Para mí Es de lo mejor Que he visto este año En cuanto a terror Este año Pues vuelve Mayers Volverá Chucky Vuelve Ghostface Vuelve Leatherface Es posible Que vuelva Pinkhead Así que veremos A ver Que nos depara Este año No solo En estos clásicos Que vuelven Sino en nuevas Peliculas de terror Que estoy deseando ver Y comentar Con vosotros Así que En fin Un 8 Para nuestro Querido Chucky Que por cierto Recuerdo Que veremos La primera temporada La veremos De nuevo en Twitch Esta vez En castellano Y la segunda temporada La veremos Cuando se estrene En versión original Ya hasta aquí Llegamos hoy Estas han sido Para mí Las 5 películas Favoritas Que he tenido Este año De lo que yo he visto Repito Y luego La mención especial Esa A la serie de televisión De Chucky Que me gustó mucho Y que estoy deseando Volver a ver Con vosotros En Twitch Y Ver la segunda temporada Dicho esto Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.